Las fallas son sin duda la celebración más importante de la comunidad valenciana. Y es que su proyección internacional supone un gran reclamo para los turistas que nos visitan en esta época. Estas fiestas cobran especial relevancia en la ciudad de Valencia, haciendo que su población llegue a duplicarse, revelando una muy buena perspectiva en la ocupación hotelera. Así lo ha anunciado el conseller de Turismo y Empleo Máximo Buc. Tenemos unas perspectivas de climatología buena, buen ambiente, y eso va a hacer también que los hoteles de la ciudad de Valencia estén casi llenos. Los días 18 y 19 la previsión que se hace ya es de una ocupación del 83%, que seguramente luego a última hora será más, porque hay muchas reservas de última hora. Los sondeos realizados por la consellería revelan que varios hoteles de la ciudad tendrán una ocupación del 100%. Las buenas previsiones climatológicas y la conexión con Madrid a través del AVE son dos factores que contribuyen a estas buenas cifras. Las fallas son la expresión artística, cultural y tradicional más importante del pueblo valenciano. Por ello y por su gran difusión, son fiestas de interés turístico internacional.